Canta mi tambora Canta mi gente Por sus vidas celebrar Sentir que estoy presente Nubes blancas alcanza Libre se siente Como un nuevo despertar Mirarnos diferente Y volvernos a encontrar Y acordarnos del ayer Del momento en que dejamos de soñar Ya no voy a desistir Ay, con tu amor seré capaz Ya pasamos cien años de soledad Es el momento de crecer Busquemos la felicidad Demos el paso para volver a soñar Es el momento para actuar Cantemos por la libertad Toma mi mano y caminemos por la paz Caminemos por la paz Hoy quiero contarle al mundo entero Que mi pueblo es corazón Que mi pueblo es corazón de mucho sentimiento Que ha sufrido el desamor de tanto tiempo Y ahora se volvió canción que busca un hombre nuevo Y volvernos a encontrar Y acordarnos del ayer Del momento en que dejamos de soñar Ya no voy a desistir Con tu amor seré capaz Ya pasamos cien años de soledad Es el momento de crecer Busquemos la felicidad Demos el paso para volver a soñar Es el momento para actuar Cantemos por la libertad Toma mi mano y caminemos por la paz Y si el futuro es renacer y comprendernos Si estamos juntos Nada podrá detenernos Y si el presente es un regalo de la vida Y si el pasado nos enseña la salida Es el momento de crecer Es el momento de crecer Busquemos la felicidad Demos el paso para volver a soñar Es el momento para actuar Cantemos por la libertad Toma mi mano y caminemos por la paz Es el momento de crecer Nosotros en todo el colombiano Caminemos por ella Todos somos como hermanos O sea somos en la vida El corazón del país Acuérdale con toda la sol Dime que sí Sí, que sí Todo por nuestro país Cuando me estás en la fe Voy a ponerlo con la luz Voy a ponerlo en la vida Y si el futuro es renacer y comprendernos Y si el futuro es renacer y comprendernos Por la paz Es el momento para actuar Busquemos la felicidad Toma mi mano y caminemos por la paz Canta mi tamora No la puedo callar Así es como canta Colombia por la paz Canta mi tamora No la puedo callar Así es como canta Colombia por la paz ¡Suscríbete al canal!